Pues cuando yo empecé a pensar en hacer la película Golpe de Estadio, realmente imaginar un proceso de paz era una utopía. Imaginar que guerrilleros y policías y paramilitares iban a sentarse en una sala a ver un partido de fútbol era eso, una utopía. Y por eso mismo la película, el primer letrero que sale es que no está basada en hechos reales. Que ojalá estuviera basada en hechos reales. Ayer ese letrero dejó de tener sentido porque en realidad nos juntamos una cantidad de excombatientes de diferentes ramas a ver la película y a disfrutar de lo que es la paz, la tolerancia, la generosidad, el deseo de construir un país mejor. Todo eso fue muy emocionante y yo creo que esa es un poco en pequeñito la prueba de que todo este proceso de paz va a triunfar y vamos a construir una paz duradera.